Mediante un convenio de préstamo temporal, el Museo Nacional de Costa Rica y la Asamblea Legislativa acordaron exhibir cuatro esferas precolombinas en las instalaciones del nuevo edificio del Congreso y tres esferas en las zonas externas del inmueble. Las primeras se instalaron el 22 de octubre y las siguientes se empezarán en los próximos meses del 2020. Se trata de esferas recuperadas que el Museo facilita en el marco de una política de divulgación del patrimonio cultural. A partir de su instalación, la responsabilidad y seguridad de los bienes es de la Asamblea Legislativa, mientras que la supervisión y el mantenimiento corresponde al Museo Nacional. En los últimos años, el Museo incrementó la custodia de esferas de piedras precolombinas, mediante entregas de ciudadanos de diferentes provincias y de comisos judiciales. Al no conocerse el sitio original del cual fueron removidas, se trata de una colección sin contexto, disponible para atender solicitudes de préstamo de instituciones y organizaciones que, de forma comprometida y justificada, las piden para ser ubicadas en espacios públicos. El Museo Nacional tiene registradas alrededor de 300 esferas localizadas en diferentes partes del país, la mayoría en la zona sur, conocida arqueológicamente como la región de Iquís. Las esferas, en custodia del museo en sus instalaciones de San José, tienen como prioridad retornar a la región de origen. En el marco de esta política se exhiben más de 30 esferas en parques de diferentes distritos del Cantón de Osa, edificios públicos, organizaciones comunitarias y asociaciones de desarrollo. La exhibición más reciente se localiza en los tribunales de justicia de Ciudad Cortés y la próxima se llevará a cabo en un parque de la Asociación de Desarrollo de Uvita, como se solicita el préstamo de una esfera. Como custodio y gestor por ley del patrimonio arqueológico, el Museo Nacional está en completa disposición de atender solicitudes de préstamo siempre que exista una contraparte que se responsabilice de su custodia y protección. El Departamento de Protección del Patrimonio Cultural es el ente responsable del trámite.